Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vence mis tinieblas con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuéntrame escondite Alcánzame si huyo Ven Señor, oh Señor Inúndame con tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor, como dijiste Derrama tu gloria 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 Oh Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Y como un hermano Y como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves en tu amor Envuélveme Oh, oh, oh Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amantes de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amantes de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amantes de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios, amantes de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios, amantes de tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, amantes de tu fidelidad. Nadie como tú, bendito Dios, amantes de tu fidelidad. No hay nadie como tú, bendito Dios, amantes de tu fidelidad. Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado De sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tus identidad Por tus identidades No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarme más de ti Que quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Conforme a tu justicia y tu verdad Que mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Gracias. 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 ¿Eres digno, exaldo o cordero? Oh, cumulo. Digno. Sólo tú eres digno. Sólo tú eres digno. Sólo tú eres digno. Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno Solo tú eres Dios Tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno Gloria, gloria Gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al rey Gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre grande Te adoramos, oh Dios Amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad De tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Al estar en la presencia de tu divinidad Mi espíritu, mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu amor Mi espíritu se alegra en tu majestad 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 Te adoro a ti Te adoro a ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Y compruebo la pureza de tu corazón Y mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, yo te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón te adora oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Mostrado ante ti mi corazón te adora oh Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoraré Te adoro a ti Señor, te adoro a ti estar aquí, delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón, te adoro Dios, y siempre tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos tu deber, mi corazón adora tu hermosura, mi esperanza de vida, eres tú, vine a adorarte, vine a postrarte, vine a decir que eres Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te insiste por amor. Dime a adorarte, vine a postrarte, vine a decir que eres Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Dime a adorarte, vine a postrarte, vine a decir que eres Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabe cuánto con sol de mi maldad sobre esa cruz, nunca sabe cuánto con sol de mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabe cuánto con sol de mi maldad sobre esa cruz, nunca sabe cuánto con sol de mi maldad sobre esa cruz. Dime a adorarte, vine a adorarte, vine a postrarte, vine a decir que eres Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Dime a adorarte, vine a decir que eres Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, que eres asombroso para mí. 이름 a adorarte, vine a postrarte, vine a postrarte, vine a postrarte, vine a postrarte, te amo de mi amor. Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres fino Solo tú eres grande, solo tú eres fino Eres asombroso para mí Levantas tus manos y ahí estás Señor, tú eres grande Es posible de que usted y yo tengamos la necesidad Para poder cantar que Jesucristo es nuestro Señor Que le cantemos Señor Cambia nuestro corazón Renuédame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuédame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitas de ti Cántelo de nuevo Renuédame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuédame Señor Jesús Renuédame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Quisiera desde levantar sus manos y decirle Porque todo lo que hay dentro de mí Necesitas ser cambiado Necesitas ser cambiado Necesitas ser cambiado ¿Por qué? Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado Porque todo, porque todo lo que hay mejor Necesito ser cambiado Señor Jesús Porque todo, porque todo lo que hay Todo de mi corazón Necesito ser cambiado Quisiera invitarle a que esté de pie conmigo, por favor Cierra sus ojos un momento Gracias por ver el video La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Necesito, necesito más y más de ti Necesito, necesito más y más de ti Gracias, Señor Gracias, Señor A tu lado estar Que el cielo sea real Y la muerte negar Quiero oír las voces de ángeles hoy Cantando unidos Aleluya Aleluya Santo, Santo Poderoso Gran yo soy Al que es digno Incomparable Poderoso Gran yo soy Gran yo soy Me quiero acercar A tu lado estar Al mundo amar Y lo oscuro Y lo oscuro odiar Y lo oscuro odiar El valle de huesos De revivir Cantando unidos Aleluya Aleluya Santo, Santo Poderoso Gran yo soy Aleluya Al que es digno Incomparable Poderoso Gran yo soy Ten Tembla ante ti la tierra Demonios huyen ya Al mencionar tu nombre Rey de majestad No hay poder infernal Que pueda resistir Ante el poder y la presencia del gran yo soy 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 Aleluya Santo, Santo Poderoso Gran yo soy Ante el poder y la presencia del gran yo soy Al distinto incomparable Gran yo soy Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Somos tu iglesia flama hoy, abre los cielos con poder, en alto cielo eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser, tu morada, tu y yo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, en alto cielo eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, en alto cielo eres Dios. Rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh Dios siempre con poder, en alto cielo eres Dios. Oh Dios siempre con poder, en alto cielo eres Dios. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, en alto cielo eres Dios. Tu eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tu eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tu eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tu eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tu eres rey, tú eres rey. Tu eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tu eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tu eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Que las fuerzas se me agotan y él está por comenzar Fue otro día en silencio el que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos en la oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que si mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio donde sé que escucharás El susurro de mi canto y el grito de mi llamar El llamado de mi alma pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda sé que yo podré nadar La corriente de este río a tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás Eres tú mi compañía en esta oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me dice diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás De escucharte en tu silencio Vuelve, vuelve el momento De escucharte en tu silencio Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me dice diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Háblame Señor Háblame Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Él es fiel Él es bueno Una vez nos reunimos con los muchachos Y dijimos que es lo que más nos asombra de Dios Cuando llegó mi turno Cuando llegó mi momento Cuando llegó mi momento Yo lo que dije fue Él es fiel Lo que más admiro de Él es su fidelidad No, no merezco lo que Lo que tengo, lo que soy Es por su gracia Es por su amor Por su misericordia Me envuelves hoy Con una canción Melodía de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios 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 Yo soy 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 de Dios 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 Yo soy de 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 Dios